Hemos llegado Al A donde se graba En countdown Solo venimos Sofí y yo Sofí y di hola Sofí y di hola A ver que te regalan Nosotros buscamos La entrada del olivión Porque ahí nos van a dar los boletos Vas a ver Mira, no te gustan ellos Ah, acá Vamos Miren, todos ellos van a pasar al programa Me altero porque vi unos artistas muy cerquita Pero no sé quiénes eran y yo Pues ellos nos regalaron esto Busquenlos Son idols nuevos tratando de sobrevivir en este mundo Es que yo que lo vi Hey, what's up y yo Con que aquí graban programas Esta pared está bien padre Ah, pues vamos a que nos regalen cositas Ahí está todo el grupo de extranjeros Él es muy alto y muy blanco Hola bebé Y aquí están todos los fans esperando a que empiece Vamos a ir a buscar a ver qué nos regalan Cositas de fan made, ¿no? Y así Todos están formados para entrar Estamos desorientadas La verdad No tenemos idea de qué está pasando Estamos buscando quién tiene regalitos como de esos Para hacerle así Mira, hay un video de vid De vid Ah, es como su camión, ¿no? De vid O sea, del vid El vid que es mi favorito Les voy a enseñar, muchacho Quédate Muchacho, quédate otra vez ¿Y quiénes son ellas? Miren, así es la entrada en Countdown Ya me acordé que sí he venido Vine a ver a M2M No, a M2M no A 21 Y también tuvimos que esperar aquí Cuidado Y yo, ¿Adiós? Y yo, ¿Adiós? Ay, ¿por qué ya le dije adiós? Ya estamos esperando a que empiece el Countdown Conocimos a Nicky o Sammy Un amigo de Nicky y Sammy Son nuevos Son nuevos Y también vimos a alguien que nos notició Pero no sé quién era Sí, ya después alguien nos irá ¿Quién es él? Nadie Miren Una, espérate, miren Él me ama Y no a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, sí. 1, 2, 3. ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos conociendo súper rápido! Tranquilos, al menos nos vamos a 90. ¿En serio? ¡No! ¡Uralo! ¡Neta! ¡Neta! ¡No! ¡Vamos súper rápido! ¡Vamos súper rápido!